Luego también debo decirle a la ciudadanía que el 25 de febrero se va a instalar también en otros puntos en la comunidad de Chigüe, jurisdicción de la parroquia Chinca. Y los dos puntos que están suspendidos, tanto la cabecera de la parroquia como de Chinca y el recinto Chablú, debo decir que en los próximos días también se va a actualizar dicho convenio, porque es de un año el convenio de estos puntos de Internet que es de la Prefectura de Esmeralda en convenio con los gobiernos parroquiales. Esto debo saludarlo porque la tecnología es la que se debe aplaudir, está con fibra óptica los que están firmes en la vía. Y déjeme también decir que en los próximos días de este mes de enero comenzaremos como gobierno parroquial a señalar las paradas de buses en cada uno de los sectores. Este día sábado, y por qué no decir de mañana, también estaremos tirando lastres en la comunidad de Chablú y Chigüe. Vamos a mejorar su entrada por motivo del invierno que viene socavando algunos de aquellos. Y el día sábado estarán maquinaria del gobierno municipal de Esmeralda arreglando lo que acabo de mencionar, señor periodista. ¿Cuál es el motivo que están suspendidos estos dos puntos de Internet en estos recintos? Bueno, tengo el convenio que dice un año calendario, se interrumpidamente se cierra el convenio para actualizar el que viene 2023 en este caso. ¿Qué se ha hecho, qué gestión se ha realizado para tratar de salvar la cancha de uso múltiple en Chigüe? Bueno, hemos hecho muchísimas gestiones, seguiremos haciendo en el caso de su Secretaría de Riesgo, en el caso del municipio también de Riesgo, lo mismo de obras públicas, pero hasta ahí hemos llegado. Usted sabe que nosotros somos gobiernos de gestión. Si es preocupante y buena es su pregunta que nos hace para ver qué podemos hacer, defender una importante obra, un recurso muy elevado en la comunidad de Chigüe, ya que esto costó gestión y una inversión del gobierno parroquial directamente con un crédito del Banco del Estado. Bueno, pero se va a dar solución porque vemos que estamos ya a unos escasos dos metros para que comience a ir la cancha, que es una cancha nueva que a usted le consta. Y además de eso, pues ahí es lo que hacen deporte la juventud, los niños. Y no solamente la cancha sería perjudicado, sino las viviendas de la calle contigo. Bueno, estamos en esa gestión porque ahí se va la cancha y se van aproximadamente 10 viviendas más que están también a los lados de esta importante obra que fue construida en la administración anterior de este humilde servidor. Ya le digo, por eso sé que es un crédito del Banco del Estado, que ya estamos pagando a este importante instrumento del Estado. José Luis, ¿hay alguna gestión para conducir el estero que queda en Chaflú, que también en este invierno posiblemente llegará a perjudicar al corte de la vía la conexión con el nuevo Chaflú y las viviendas aledañas? Bueno, precisamente ahí tiene que ver únicamente Petroecuador, OCP y el Sote, que son los que manejan la tubería. Pero déjenme decir que la compañera vicepresidenta tiene unos nexos y nos han asegurado a través de ella que esta semana han de ingresar una reto excavadora a hacer los talud y el desbanque para ahondar el estero. Porque si estos días se desborde el río o el estero, es gravísimo. Todo Cantarrana se hunde o se hundirá si esto llega a pasar. Por eso estamos preocupados y no solamente en este año, en los nueve años que tengo, hemos gestionado. Lamentablemente es política de Estado que no se ha cumplido. Hemos cumplido con proyectos, hemos entregado en la Presidencia de la República, hemos entregado en la Asamblea Nacional, hemos entregado en Petroecuador, hemos entregado en alguna entidad del Estado, pero por motivo de la burocracia del país no le dan oído a este tema importante. En relación a la tecnología, ¿qué recintos, qué comunidades más van a ser beneficiados? Bueno, únicamente lo que acabo de señalar es lo que hemos solicitado, como es Taquihue que ya tiene, Chaflú que ya tiene, Chinca que ya tiene, y en el mes de febrero se va a instalar en los puntos de internet en el recinto Chihue, un punto gratuito para la gente. ¿Le dejamos en algo más que tenga que informar a la comunidad de Chinca? Bueno, únicamente que la gente siga confiando aún en su gobierno parroquial, que somos gobierno de gestión, que es lo que la gente entienda. Mira, nosotros hacemos lo imposible, entregando hoy que se están mojando las madrecitas con discapacidad, le entregamos la hoja de sila, la paca de cemento, el bloque, alguna situación, pero jamás nos tomamos una foto para sacarla o subirla a las redes sociales. El gobierno parroquial de Chinca nunca ha hecho eso, más la ayuda social es todos los días en Chinca. ¿Seguirá trabajando hasta el último día de su gestión? Hasta el último día como presidente, y no siendo presidente, seguiré luchando por el desarrollo de los pueblos campesinos, en este caso de la ciudad y provincia de Meran. Gracias.